Buenas noches. Estamos aquí en la Cámara de Comercio, en una reunión importante que se está celebrando en esta oportunidad, 70 aniversario de este servicio. Y estamos mirando, estamos observando una maqueta. Es una cerámica. Una cerámica. Es una microneada. Que fue realizada por la artista Marta House, de aquí de Almirante Brown. Púntanos un poco cómo es tu trabajo. Bueno, hoy traje algunas cosas diferentes, pero todas relacionadas con el mar. Porque la parte artística la presenta el Instituto Brouniano, quien soy miembro también. Y hoy traje, para que compartamos, una cerámica. Esta es la Fragata de Hércules, donde viajó el Almirante Guillermo Brown. Y las demás son otras piezas, que son cuadros, relacionados también con barcos. Y las maquitas están a cargo de otra persona. Por ahí está el nombre de la persona. Acá. Este, sí, te merece. No, este es el mío, el de este. Ah, esta. Bueno, contame un poco dónde se pueden encontrar estos trabajos tuyos. Dónde se puede ver siempre en exposiciones, nada más. Bueno, mi domicilio está en Rafael Calzada. Cualquiera que pregunta allá me ubica. Estoy cerca de la estación. Y, bueno, trabajo en una escuela. Todavía sí comparto mi trabajo de docente. Por uno o dos años más, hasta que me jubile y me largue de lleno nuevamente a la pintura. Es mi pasión. Me gusta mucho lo que hago. El estilo que quiero seguir adelante, que quiero mejorar, es el figurativo, este, en cualquier tema. La mayoría de las veces hago retratos, pero también pinto flores, paisajes, de la Argentina, de Europa, del mundo. Y me gustan mucho los personajes del norte de Argentina. Esos son mis favoritos, sí, exacto. ¿Tenés algunas? Sí, en casa hay varios. ¿Esta la tenías de antes, esta flagata? Esta la armé en un momento en que se presentó también todo relacionado con Brown. Hay seis cuadros míos en Foxford, Irlanda. Uno es el retrato del almirante Brown y las demás son también de corte marino. ¿Qué edad te empezaste a trabajar con esto? Bueno, yo me recibí a los 23 años de profesora de dibujo y pintura. Cuando comencé hacía trabajos pequeños, eran de tinta china, de lápiz. Cuando mis hijos fueron creciendo, fui creciendo también con los cuadros. Y ahora que ya están grandes, bueno, ahora depende totalmente de mí y hago lo que me gusta realmente. ¿Dás curso? ¿Enseñás? En casa todavía no, porque dedico mis horas al colegio, donde enseño plástica e inglés, el Instituto Juan Pablo I de Rafael Calzada. Y después comparto el resto de mis días con mis hijos. Y el trabajo de ama de casa, en parte, también. Y la pintura. ¿Y le dedicas? ¿Tenés una hora? No, una hora a pico no. ¿O no? Hay días que más tiempo y hay días menos. Trato siempre, si es que no estoy pintando, por lo menos colocar algo que me interesa hacer. Y voy juntando. Las cosas van surgiendo. ¿A qué le atribuís el interés que le ponés a un retrato que querés realizar, digamos? Sentimiento, amor. No sé si es este... ¿Qué importancia, qué importancia, a lo mejor, ocasiones? Me gusta, hay cierta vocación, porque si no, no se podría mantener tanto tiempo esto. Bueno, pero según el día, hay días que tengo ganas de pintar un paisaje, me largo con los árboles. Hay días que estoy más precisa, más puntillosa y me largo con un ojo, entonces estoy haciendo un retrato. Lo que sí me gusta es que se parezca a la realidad de la persona, que exprese en la mirada y en la boca y en las manos, que es donde más se logra exteriorizar como el interior de esa persona. Y los fondos los voy manteniendo con un cierto equilibrio, armonía, con los colores. No les doy tanta importancia. Tienes seguramente un lugar, no sé, contame, ¿dónde tenés todo este trabajo? ¿En todos lados? Sí, por la escalera, están todos colgados. En el pasillo hay dos hileras, donde están muchos. Hay que protegerlos también los marcos, protegerlos de polvo, de todo. Son como hijitos míos, ¿no? Así que hay que cuidarlos, pero hay también dos habitaciones donde guardo mis pinturas. ¿Llevas la contabilidad de cuántos trabajos tenés? Bien, más o menos, habrá unos 200. Calculo, rodando eso. Están un poco repartidos también. ¿Hay un tiempo específico que le dedicas, aparte de dedicarle el tiempo desde que comienza un trabajo, que te lleva el tiempo, ¿no? Para decir, bueno, listo, ya está. Hay algunos que salen rápido, que yo puedo decir, bueno, unos días el cuadro está hecho. Pero hay otros que por ahí no, y entonces hay que dejarlo. ¿Hay alguno que te llegue a años o no? No, años no. Cuando lleva meses, lo agarro, lo pinto arriba de vuelta de blanco y a empezar otra cosa porque se ve que no camino bien eso. Así que, no, al principio me cuesta, ¿no? Al principio me cuesta mucho el hecho de tener que desarmarme de esa pintura. Pero una vez que di que esto no funciona, no hay ningún problema y arranco con otra cosa. ¿Y algún secreto para la gente que por ahí está soñando hacer alguna vez este tipo de trabajo? No, el secreto es ponerse a dibujar, sacar un buen dibujo, lograr equilibrios en colores, en líneas, buscar expresiones si son rostros, dedicarse a lo que le gusta realmente, eso es importante. Claro, eso es lo más importante. Hay gente que le gusta más la pintura abstracta, es más fácil. Yo en el profesorado, quinto año, tenía toda pintura abstracta y di la vuelta allá y tomé de mis profesores lo mejor que pude de cada uno de ellos, pero me incliné por la figuración. Me gusta la realidad. Bueno, querés agregar algo más? Sé que acá te reconocen en Almirante Brown, que sos una persona reconocida en el Consejo Liberante. Creo que también te han nombrado. Sí, me han dado premios, hicieron otros premios, y cada uno de los premios hasta que sea en el lugar más chiquitito, todo es bueno para decir, bueno, estoy por el buen camino, hay que seguir, todo es lindo. Agradecida a cada uno de los espectadores que miran la obra también, porque yo podría pintar, pero si a nadie le gusta o a nadie le interesa, serían todos para mí. Y es muy bueno el incentivo ese de que te digan, seguí, está muy bueno. Sí, nada más. Sí, exactamente. ¿Qué se le puede decir a una persona interesada simplemente en este tipo de trabajo? ¿Interesada en algún cuadro? Sí, en realizar este tipo de trabajo, digamos, de arte. Y bueno, que vaya, yo siempre mando Casa de la Cultura, es un lugar abierto, un lugar donde cada uno es recibido, y ahí va a encontrar diferentes tipos de profesores, para ver cuál es la línea del arte que le gusta también. Por ahí uno entra en la línea figurativa, le cuesta dibujar y es un problema. Bueno, entonces hay que elegir algún otro tipo de cosas, algo que sea más suelto, más mancha, cada uno va bien. Sí, bueno, Marta, Marta House, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.